Estamos en la sede del Club de Leones, con más de 30 expositores uruguayos, entre pintuores y escultores, incluso nos acompañan obras de los chicos del Centro de Adicciones de Jaüel, son importantes. Y cerrando hoy, algo que comenzamos el jueves, para abrir un poco las puertas a la comunidad de nuestra sede, y exponer y tratar de mostrar lo que hacemos, lo que somos, y estar con la gente un poco también. ¿Cómo surge esta muestra, 30 artistas? Surge por parte de un león, el coordinador de proyectos, Hugo Severo, tiene un contacto que es artista, en realidad, Andrés se llama el que organiza, uno de los artistas, Andrés Veiga, que organiza todo este tipo de exposiciones, ellos ya son un conjunto de artistas, vienen de exponer en San Carlos, Hugo fue a la exposición de San Carlos, coincidió ahí con él, y la propuso en una de las reuniones, y nos pareció fenomenal. Abrimos la sede, recaudamos alimentos para poder generar una obra de caridad, de donación. ¿Estos alimentos hacia dónde van a ir? Lo vamos a resolver específicamente el lunes. Nosotros, de todas formas, siempre tenemos lugares puntuales, donde hacemos las colaboraciones, sea el comedor de Kennedy, el hogar de Ginejero Medina, trabajamos mucho con la Escuela 21, se hacen cosas con otras escuelas, y con el INAO de Maldonado, tenemos un grupo de chicos, el grupo Leos, que también se hace muchas veces cargo de elevar las donaciones que nosotros hacemos, y hace la parte logística de esas donaciones, ellos eligen los lugares también, pero el lunes ya se va a resolver, alguno de esos puntos seguro va a recaer. Dependiendo de la cantidad de donaciones también que tengamos para recibir, o que podamos recibir, se verá si es un punto solo, o varios puntos, ¿verdad?